Hace no muchos días el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jaco, me hacía un balance bastante optimista de lo que habían sido sus dos primeros años de gestión en la ciudad. Sin embargo, los vecinos no ven a Ourense con los mismos ojos que el regidor. Está más o algo que la una, no, y que no hace nada. Por lo que yo en la prensa y en internet de Ourense, que tiene todo muy abandonado. Y la verdad que está bastante abandonado. Las calles están sin pintar. Bueno, está bastante abandonado. Creo que el hombre se dedica a otras cosas en vez de mirar por Ourense. Un poquito más. Podría ser un poquito mejor. A nosotros, por lo menos, no nos gusta. Sin más. Llenos de polémica, pero sin cambios. Muchas propuestas, pero acciones, tampoco, o sea, en cambios tampoco se ha visto mucho. Más o menos. Aquí no se adelanta nada. Sí, sí. Lleva dos años y no hizo nada. Nos encontramos incluso con algunos de sus votantes decepcionados con las promesas incumplidas del líder de democracia ourense. No me parece muy correcto, pero bueno, es lo que hay. Hasta que se busque una solución. Yo, particularmente, lo voté a él, pero si llega a ser hoy no lo voto. Porque, exactamente, las promesas se las llevó el viento. De pena. La ciudad totalmente abandonada. Lo que es la zona del río, de pena. Las charcas, todo eso, de pena. De excepción.